hola amigos de los canarios hola amigos de los timbrados hola amigos youtube hoy quiero enseñaros un nuevo vídeo y se trata de si me estoy pasando con el pigmentante y qué hacer si me estoy pasando y cómo saber si me estoy pasando con el pigmentante pues lo primero que debemos hacer es mirar mirar esta parte de aquí no el pájaro en sí lo ve que se están coloreando estamos viendo cuál el nevado cua intenso como ese de ella se da y el nevado a ver si le puedo enfocar con el zoom lo veces de fondo es nevado ese intenso lo veis ese también intenso y los otros que he echado nuevo también se están poniendo ya rojito como vemos y lo ve la cabeza ya se está empezando a poner rojo primero que debemos hacer voy a hacer aquí voy a que se me escape los canarios son nuevos y los tengo primero cerrar siempre que abréis tener seguridad que se me escapa y unos pocos cogemos esta hoja esta es la hoja la que nos va a decir lo veis esto diré está todo lleno de excremento o por los excremento podemos saber si no estamos pasando con el pigmentante cogemos aquí las S por ejemplo lo veis la S mira las S esto es la S mira lo veis como desprende el pigmento entero lo veis como como entero desprende el pigmento miramos aquí cojo otra vez lo veis lo veis lo veis como está metiendo el dedo entero 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 de rojo esto hay un problema muy grave aquí también se puede observar lo veis que está rojo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí primero esto el hígado no asimila tanto pigmento que le estamos echando a los canarios y sabe lo que va a pasar que se van a morir si o si no lo vamos a cargar a morir se van a morir seguro y que debemos hacer pues igual que puse el pimento como se hacía como el bizcocho el bizcocho que tiene para enseñar los pimentos que tiene a ver si lo enfoca bien a ver si lo enfoca bien ahí ahí se enfoca bien ahí está lo veis los pimentitos esos que se ven ahí los granitos esos vetos carotenos y todo estamos nos estamos pasando un poquito os lo voy a enseñar que se hace en estos casos primero primero cogemos muy importante que se me ha olvidado el pimento siempre en oscuridad siempre que se pueda en oscuridad porque se oxida con la luz natural y volcamos el pimento volcamos el pimento dentro cogemos el pimento dentro y que hacemos un bebedero de 200 mililitros pues lo volcamos cogemos el pimento dentro y cogemos el pimento dentro y cogemos el pimento dentro y cogemos el bebedero bueno y cogemos por la mitad esto sería unos 100 mililitros y lo echamos ahí movemos lo movemos bien ahí está ahí está no y ya lo vamos rebajando hasta hasta que los que caguen normalmente lo llenamos el comedero de bizcocho de bizcocho nuevo lo veis y ahí todavía se ve el betacaroteno carofil y se le ve todos los pimentos que le hemos echado se los dejamos otra vez ahí y vamos revisando cada tres días las heces hasta que ya no se vea ausencia de rojo porque como vemos ahí se ve los rojos todavía y así lo que vamos a hacer la muerte amarillo mosaico pigmento da igual tinte que se le eche que esté cargado de color amarillo 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 blanco no hay problema el blanco con los tintes es más fácil porque no tiene a menos que vaya y blanqueante sale y de todo pero color rojo color amarillo que se le mete que se le meta pigmentante hay que vigilar los pájaros porque se mueren os lo puedo decir de verdad se me han muerto dos y me han tenido que traer todo porque es que no puedo estar en otra localidad yendo y viniendo así los tengo todos localizados y los tengo así yo ya el año que viene pues tendré sus voladeros buenos en condiciones que estoy en proceso de mudanza y los tendré bien tengo aquí aquí tengo más y otros pocos más que tengo y espero que os valga si tenéis algún comentario ponerlo debajo hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo youtube hasta otra adiós adiós